Música Felicitaciones, vaya bien para los dos O por ella es mi canción Y también Buenos días, el ron Música Ahora sí por los casados Todos van hasta brindar Y los judos que quedaron Se tendrán que conformar Que les saquen la botella Lo que no quieran tomar Y que hasta el viernes se acuerdan Con el rollo y a todos van Música Que vivan los novios Que viva el amor Y que voy a odio El que se quedó Que vivan los novios Marido y mujer Y que si a ti yo no La luna me viene Música Ahora sí por los casados Vamos todos a brindar Que los judos que quedaron Se tendrán que conformar Que les saquen la botella Lo que no quieran tomar Y que hasta el viernes se acuerdan Con el bono Y a todos van Música Que vivan los novios Que viva el amor Y a todos los monos Que sirvan el amor Que vivan los novios Marido y mujer Y que si a ti yo no La luna me viene Música Música Muchas gracias Allí estamos Bueno, muchas gracias